Señores, de regreso a su programa enfrentado. Me encanta tu sonrisa. Siempre. Porque te voy a ver llorando. Siempre, siempre. Usted me va a ver a mí siempre con una sonrisa alegre. Yo soy tu hermano, yo te voy a ver en todos los capítulos de tu vida. Coño, qué vayas. Señores, señores. Y hablo que profundo. Ey, ey, sí. Qué vayas. Rectifique que cualquiera comience a dudar de su hombre. Eso es un problema suyo. De la suya. Yo estoy casado, gracias al señor. Eso nos quita. Felizmente casado. Juan Gabriel no estuvo casado. Sí, también. Y tú no sé cuántos muchachos. Está bien, sí. Señores. Nunca se comprende. De regreso, de regreso a su programa enfrentados. Como habíamos dicho de antemano, de antemano habíamos dicho que tendríamos una entrevista súper especial a un joven, de verdad, de una promesa política. Y digo que promesa porque hasta cierto punto, con relación ya a la vida política. Hasta cierto punto no, hermano. De la realidad es hombre duro y vino para acá a demostrarlo. Pero no, no. De la dureza no estamos hablando. Es del reconocimiento político. No, no, no. Oye. Una estrella en potencia. Desde que tú eres joven y te enfrentas, ya tú eres una estrella. Lo primero es que él tiene un perfil muy bueno. Pinta pop. Pinta pop. No, no, pinta no. Ese muchacho es pop. Ese muchacho está limpio. Ese muchacho no sabe. Ese muchacho nunca supo lo que era coger una guagua. Señores. Que nosotros... Erick D'Oltiz. Erick D'Oltiz. Erick D'Oltiz. Candidato a senador del Partido Opción Democrática por el Distrito Nacional. Y comenzamos esta entrevista con la pregunta más fuerte que se hace en este programa. ¿Quién es usted, Erick D'Oltiz y por qué candidato a senador? Por Opción Democrática y por el Distrito Nacional. Antes que nada, agradecer la oportunidad que ustedes me dan de compartir nuestras ideas y a nuestros queridos televidentes por sintonizarnos. Y quiero empezar aclarando que yo no cogí una guagua. Yo cogí guagua por años. Yo iba al colegio en carro público y me comí el pasaje. Yo tenía que pararme la máxima come. Yo vivía en los próceres y estudié en Montessori de Gascua. Entonces yo tenía que pararme la máxima come, que en esa época también estaban haciendo el metro, a esperar que pasaran guaguas, camioneta, para tocarle la puerta al conductor y decirle ¿No puedo subir atrás? En mi pueblo se le decían pega chivo. Sí, y cerrando tramos. Entonces no solo que cogí guagua, no, no, no. Y camioneta y motores y todo lo que tiene que ver con transporte en República Dominicana. Bueno. El más que el colorcito no te ayuda. Yo siento que estoy rompiendo el hielo que le está apoyando. Eric, Eric, tiene la oportunidad de presentarse y decir por qué a senador y por el Distrito Nacional y por Opción Democrática. Mira, lo primero es que nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente las personas de buenos valores, que quieren vivir tranquilos en la República Dominicana y que no están atrás de ver qué hay para ellos, no se involucran en la política. Y la política se ha convertido en una actividad sucia en la República Dominicana tristemente. Entonces, ¿por qué Opción Democrática? Porque en Opción Democrática nosotros profesamos con la práctica lo que es la buena política. Y hemos creado este espacio para que las personas decentes puedan participar de manera decente en la actividad pública, en el proteger lo público. Y que se proteja más lo público que lo privado. Pero nosotros tenemos que crear una sociedad donde todo el mundo quiera luchar para que prosperemos juntos. Y Opción Democrática es el lugar donde yo he visto ese espacio. ¿Y por qué es senador? Porque, bueno, yo lamentablemente siento que le faltan propuestas a todos los niveles, pero sobre todo a nivel de la senaduría del Distrito Nacional. O sea, que Farid ya sea floja. Y la buena política se trabaja en equipo. Farid ya sea floja, hermano. Bueno, yo siento que Farid es una muy buena candidata. Porque Farid es un gallito de pelea. Eso es lo primero. Es una muy buena candidata. O sea, sería un excelente candidato en cualquier sitio. El PRM es un partido difícil de entender porque... O sea, primero que no tienen ni siquiera una ideología clara. No tienen políticas claras. Se contradicen. Tú tienes en el PRM gente de derecha, izquierda y de centro. No, que se necesite. O sea, pero en opción democrática sí estamos claros para qué queremos ir al Estado. Somos un partido progresista, así nos definimos, comprometidos con los derechos. Y... ¿Por qué la política? Bueno, yo siento que todos los dominicanos... O sea, yo te volteo la pregunta. ¿Por qué todos los dominicanos no participamos de la política? Porque lamentablemente estamos dándoles espacio a personas que no están buscando bienestar colectivo. Eric, la idea, o sea, ¿quién es Eric? ¿Tu formación? Bueno, mi formación es... Bueno, mi formación es... Yo me gradué de Administración de Empresa, en Intec. Tengo un posgrado en Finanzas. Tengo un MBA de Barna. Tengo unos cuantos diplomas. Actualmente soy presidente de Plaza Central. Soy miembro del consejo de Malecon Center. Tengo una fintech en República Dominicana. Ese es mi currículum. ¿Cuáles son las propuestas de Eric Ortiz para presentarle al Distrito Nacional? Y al país, porque el Distrito Nacional... Mira, vamos a empezar... Primero por el Distrito y luego al país. Vamos a empezar... Mira, mis ejes de campaña están distribuidos de la siguiente manera. Primero, crearle oportunidades a la clase media, a la clase trabajadora. Crear empleos, que sí se puede del Senado, y les voy a explicar ahora cómo. Y vamos a definir los problemas. Lo primero es la presión tributaria de la clase trabajadora en República Dominicana. Nosotros tenemos una presión tributaria en la clase trabajadora que sobrepasa del 45% de su capacidad productiva. Y te voy a hacer un resumen. Bueno, si tú eres asalariado, y clase media en República Dominicana te quitan de un 15% a un 25% de impuestos sobre la renta. Ese es el primer fuetazo. Luego, cuando tú vas a utilizar el dinero, producto de tu trabajo, todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre de Comercio, o sea, todo lo que viene de China, si cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suben un 20 de gravamen. Lleva por 120. Y al 120 es que le suben el 18. Lleva por 140. O sea, 40 pesos es tributación. Y luego tú tienes unos impuestos como el impuesto selectivo al consumo, que va de un 10 a un 60%, y lo tienes en combustibles y telecomunicaciones. Entonces, tú tienes una clase social, que tú le quitas de un 15 a un 25% cuando recibe el dinero, y aproximadamente un 25 a un 35% cuando lo utilizas. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que la clase media no tiene ningún servicio público en que compensarse ese gasto que le quitan. Porque tiene que pagar un colegio privado para los hijos, universidad privada, seguro médico privado. O sea, no recibe ningún servicio público. No hay nada en la exposición. No hay ninguna. Entonces, cuando tú tienes una clase social, le quitas más del 45% de su capacidad productiva y no le das nada, entonces, no asciende socialmente. Es el primer problema. El segundo problema es que aquí hay grupos de lobistas que logran todos los años que le den 300 mil millones de pesos en exenciones ficales. O sea, la presión tributaria aquí bajita. Lo que pasa es que el grupito que paga es muy poco. O sea, está muy reducido. Entonces, en un país como el nuestro, dar un 30% de la recaudación del Estado en exenciones ficales, evidentemente hay que revisar qué es lo que está pasando. Porque tú no puedes dar 300 mil millones de pesos en República Dominicana todos los años en exenciones ficales. Entonces, hay que bajar las exenciones y hay que quitarle presión tributaria a la clase media para que esta se pueda capitalizar. Primer eje. Segundo eje de campaña. La generación de empleos y el aumento del salario. ¿Por qué los salarios no crecen en República Dominicana? Señores, todos los sectores productivos nuestros son monopolios. Para tú tener un sistema capitalista sano, tú necesitas leyes anti-monopolio. Como sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos, Facebook no te compra Twitter. El Estado americano no te lo permite. Entonces, nosotros necesitamos reducir los monopolios para facilitar la libre competencia de las empresas. ¿Por qué? No se pase sin mencionarnos por lo menos uno o dos monopolios. Señor, yo creo que aquí... Bueno, fue contraproducente para la República Dominicana, por ejemplo, que Brahma compra la cervecería. Cuando Brahma compró cervecería, aquí se perdieron 3 mil, 4 mil empleos calificados. Claro, eso es cierto. O sea, aquí se perdieron 3 mil, 4 mil empleos calificados. Y luego hubo abuso de posición dominante, que eso también lo vimos, y la desaparición de Brahma. Eso fue en deterioro de los empleados dominicanos. Eso fue en deterioro del consumidor dominicano. Y luego concentró su capacidad de negociación con el Estado dominicano. Y también la crisis que hubo de la cerveza presidente que no aparecía. Pero, un recordatorio, porque uno dirá, bueno, es casualidad, que fue en el 2012, que fue una de las campañas políticas más agresivas... Se gastó dinero, Dios mío, papá. ...del Estado dominicano. Los 40 mil millones. No, 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 un saludo ahí a Leonel, porque sabemos que fue una campaña cara. Se la jugó. Y luego llegó Danilo, y nosotros conocimos en ese momento el ITV al 18. O sea, eso... Eso fue en el 13, sí, ese fue... Lo recordamos, lo sabemos, todavía lo estamos pagando. Entonces, nosotros necesitamos una sociedad que genere empleo, porque tú no puedes tener a la clase media dependiendo del salario... Pero aquí hay monopolio de cerveza. ...y poniéndolo a pagar los impuestos. Pero te digo un tema, pero tú también lo tienes en telecomunicaciones, lo tienes en transportes. Tampoco hay, tampoco hay. No, 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 se llaman oligopolios. Cuando son un grupito... Bueno, lo que pasa es que naturalmente, si nosotros aquí vamos a hablar de minería, Michael y yo somos dos pellizos a queso, como nosotros competimos ahí, naturalmente hay sectores que son para sectores. O sea, cuando tú hablas aquí, por ejemplo, de fondos de pensiones, ¿cómo ponemos tú y uno de fondos de pensiones? Si nosotros nos están llamando al banco todos los días para cobrar. No te llamo a ti, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Y eso por nombrarte algunos. Entonces, cuando tú tienes sectores así, los salarios no crecen. Porque lo que hace que los salarios crecen es la competencia entre las empresas. Pero cuando todas las empresas son de un pequeño grupo, eso le da un poder de negociación. Esa es la razón por la cual el Estado Dominicano tiene que estar frecuentemente entrando a negociar el aumento del salario mínimo por la vía forzosa. ¿Por qué tú dices que en la cerveza no hay un monopolio, en la universidad? No, aquí se produce XK ya todavía. Wow. Monopolio significa una sola empresa. No, mira, te voy a decir cómo se define. Hay una cosa que se llama el índice de Herfindal. ¿Qué dice esto? Que si dos empresas se fusionan y ellas en su fusión sobrepasan el 30% de la concentración de mercado, no deberían de poder fusionarse. Hay una frase que utilizan en Estados Unidos y es ¿Dónde se sienta un gorila de 800 kilos? ¿Dónde se siente un gorila de 800 kilos? No, no sé. Donde quiera, es un gorila de 800 kilos. Tú no puedes dejar que te llegue a ser un gorila de 800 kilos. Cuando llegas a 300 kilos, tú tienes que decirle, güey, espérate, estás comiendo mucho. Y tú tienes que decirle, si tú quieres crecer más, tienes que diversificarte, no puedes cogerme la televisión, el celular y el internet. Te desaparecemos del sistema, hermano. Esa es la realidad. O sea, y siempre en detrimento de los ciudadanos y de los empleados. Porque eso es lo que pasa. Entonces, nosotros necesitamos un libre mercado fuerte. Aquí, aquí. Y que puedas competir. Porque el otro problema cuando tú haces eso es que entonces nuestras empresas no crean capacidades para competir con las empresas extranjeras. Entonces, eso va en detrimento de nuestra capacidad del Estado dominicano de crear riqueza, de crear oportunidades, de crear futuro para los que queremos vivir aquí. Entonces, nosotros necesitamos un congreso con capacidad de negociar y que sepa negociar. Y que no le estén metiendo golazo cada vez. Y que no sean gente que vayan allá porque quieren el carguito. Nosotros necesitamos gente en el Estado dominicano que negocie bien por los dominicanos. Porque si no, pasan cosas como la de Herodón. Él se puso contento cuando habló. No, que qué. Michael Méndez es la pregunta. No, es que no es que él quería llegar allá. Es que ya llegó allá. Michael Méndez. Ya estamos ahí. Michael, pero estamos en la política primero. No, no, no. No, no, no. Realmente, realmente. Y no, espérate, Michael. Déjame decirte algo. Porque uno tiene que reconocer los méritos. Vale, vale. Señores, nosotros tenemos que felicitar y reconocer públicamente la capacidad de negociación del equipo de Herodón. Oye, son duros. Se la comieron. Yo los aplaudo, hermano. Se la comieron. El mejor contrato que yo he visto. De Trima de la República Dominicana. Son duros. El equipo que negoció del lado de Herodón. Señores, mírenme. Yo lo quisiera como me asesore. Personas, hermano, miren. No, pero... Michael Méndez. Bueno, realmente, tú, lo que hay con mi persona, que no tengo el gusto de conocerte de manera personal, pero si tú vas viendo tus videos y tus posiciones con realmente el contrato de Herodón, y por eso me llamó la atención, y por eso tú estás aquí. No fue para hablar de tu campaña, de tu sanadoría. Tú estás aquí y es para hablarme de Herodón. Aparece a ti, ¿verdad? No, a mí no. Ok, dale. Y a todo el público terapidiente yo he enfrentado. Que, oye, yo me incomodé cuando yo vi que se aprobó ese contrato, así. Rápido. Y ya te hablo, que rápido. Yo pensé que iba a pasar. Como el Código Penal. Como otro proyecto que tienen 20 años ahí. Mírala ahí del partido. ¿Cuántos años duró la vida del partido en el Congreso que nunca se aprobó? Desde el ochenta y pico. Desde el ochenta, hermano. Y este contrato apareció ahorita y ya fue. Pregunte, 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 pregunte. No, no, desplayate. No, no, no. Este programa es tuyo. Pregunte, pregunte, pregunte. Háblame ese contrato, esto es tuyo. Mira. Yo pensé, pero una cosa, porque es que a mí me gusta primero dividir la entrevista. Estamos en la parte política y yo veo que tú vas a ir por otro lado. Vamos rápido, Mike. Vamos, vamos. Ok, ok, dentro de tu propuesta a senador, me gustaría saber si tú tienes una propuesta en el eje medioambiental para el Distrito Nacional. Es una de mis temas más fundamentales. Mira, opción democrática. Opción democrática. No, partido. Todos los candidatos, todos los candidatos tienen que acogerse a los principios del partido. Y uno de ellos es el compromiso con la protección del medioambiente. No podemos construir futuro a costa del medioambiente y sobre todo nosotros viviendo en una isla con recursos hídricos tan escasos. Nosotros la buena política la trabajamos en equipo. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos especializamos en temas específicos. Por ejemplo, José Horacio es una estrella en temas de derecho humano. Samuel Bonilla es una estrella en temas de educación. Mi compañero candidato por la sede del distrito. Mi especialidad son los temas económicos. Entonces nosotros hacemos equipo. Nosotros hacemos equipo porque así es que funciona. Claro, claro. Nadie llega solo. No, no, no. Y en equipo. Y entonces podemos fortalecer las propuestas y de esta manera asegurarnos de que no nos agarren fuera de base. Actualmente la composición de la boleta a diputados de las tres circunstancias, ¿cuántos candidatos tiene Opción Democrática? Opción Democrática tiene Agoste Horacio en la 1, Samuel Bonilla en la 2 y Felipe Gavilán, el tiktoker, en la circunstancia número 3 del distrito. O sea, solamente tienen tres. Sí. ¿Y entre los acuerdos con los otros elementos partidarios tienen las fuerzas del pueblo, PLD? Bueno, nosotros mantener, o sea, nosotros no negociamos nuestra candidatura presidencial. Para nosotros Virginia Antártida Rodríguez es la candidata presidencial de nuestra generación. Y ella representa nuestros mejores valores y nuestras mejores propuestas. Y lamentablemente los partidos más grandes quisieron condicionar en algún momento nuestros apoyos, o sea, cualquier tipo de acuerdo a nosotros ceder nuestra candidatura presidencial, cosa que Opción Democrática es completamente innegociable. Sí, pero no me contestaste, si en la circunstancia número 1, 2 y 3 distritos, ustedes tienen alianzas, tienen alianzas, claro que tenemos alianzas. En la 1 son 6, en la 2 son 5 y en la 3… No, el otro se completa con las alianzas, claro. Eso es mi pregunta. ¿A ustedes van en una boleta conjunta? Sí. Pero no, bueno, déjame… Con los partidos de Juntos Podemos. ¿De Juntos Podemos y de la alianza Rescate RD? No. Ah, Juntos Podemos. No, 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 ni el Rescate RD ni el PRM. Logramos abrir un tercer bloque. ¿En lo municipal? En el distrito. En lo municipal y en lo congresual. Interesante. Mira, una cosa, vemos dos ejes de propuesta, básicamente una de fiscalización desde el Congreso y otra de la creación de empleos desde el mismo Congreso. ¿Qué propuesta tú le tienes al dominicano de a pie? Porque yo no me imagino tú en la yuca diciendo eso. Ni en el manguito, ni en… En el Distrito Nacional, en la circuncrición tres completas. Yo no te imagino a ti, hablándole a esos muchachos, de que es depresión fiscal. ¿Qué tú tienes para el dominicano de a pie del distrito? Bueno, nosotros tenemos que entender que el rol del Congreso es llevar propuestas. No es a lo que estamos acostumbrados de comprar los medicamentos. Son tres, son tres, la representación. Fiscalizar, legislar y representar. ¿Cómo tú vas a representar a los tigres de la 42? Te voy a explicar. Por ejemplo. Mira, vamos ahora con los jóvenes. Ay, que tiene otra propuesta. Tú ves. Dale ahí. Mira, la mejor inversión que nosotros podemos hacer como Estado, el mejor negocio que podemos hacer como Estado es darle una mano a los jóvenes para que terminen la universidad. ¿Por qué? Porque esto hace que su ingreso promedio gane, o sea, sea mayor. O sea, gana más una persona graduada de la universidad en promedio que uno que no termina su estudio en su universitario. Entonces, yo propongo que a estos jóvenes se les dé un subsidio en el transporte público para los que están estudiando en las universidades. Que no paguen metro, que no paguen onzas, que se les dé un carnet que el Estado se los subsidie. Y si tienen que utilizar transporte privado, que se les dé de esta forma y que se canalice a través de las universidades como INTEQ, la UAS, UNIBE. Bueno, UNIBE no. La UAS, INTEQ. No, pero UNIBE, porque si yo me gano una bequita con UNIBE. Está bien, pero ¿por qué? Porque el transporte... ¿Y por qué te incluye? Usted excluye a UNIBE. No, señores, pero no vamos a la... Claro. Pero eso es bien. Eso es excluyente. Está bien. Eso es excluyente. En proporción. No, que es una ayuda. Es una ayuda para las personas que necesitan el transporte para terminar su universidad. Los de INTEQ no lo necesitan. En proporción no. Y los de INTEQ. Bueno, aparecerán. Y los de INTEQ por qué. Está bien. Aparecerán algunos, el que lo necesite. Y los de INTEQ por qué. Señores, espérense. Hay muchos becados. Que necesitan ayuda. Esa es la verdad. ¿Tú estudiaste becado? No. No, yo no estudio becado. ¿Y cómo tú vienes Huawei intei? ¿Qué fue? ¿Cómo tú vienes Huawei intei? ¿Cómo? Yo vienes a hacer el negocio proce. ¿Cómo tú vienes Huawei intei? Yo vienes a hacer el negocio proce. Yo vienes a hacer el negocio proce. Él lo dijo. Pero ok. Entonces, ¿por qué? Porque el transporte es una de las principales partidas de gastos de los estudiantes. Entonces, tenemos que dar una mano con eso. También, si es necesario algún tipo de ayuda directa, 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos mensuales, en lo que termina en su universidad. Señor, es el mejor negocio que nosotros podamos hacer como sociedad. Tú le das una mano por cuatro años. Pero si esa persona sube su ingreso, tenemos más personas con capacidad de pagar impuestos al Estado Dominicano. Y podemos ampliar la base y que no sea solo la clase media. Está bien. Los estudiantes, muy bien. Ya después que el joven se gradúa, ¿cuál es la propuesta para esos muchachos? Ok. Porque lo vemos, el graduado, ¿no? Sí, el primer empleo, mucho el primer empleo, pero con todo rato. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque sabemos el qué, pero el cómo. Mira, ahora yo te voy a decir, yo eso lo enfoco a las pymes. Porque nosotros tenemos, o sea, eso de tú decir, mira, el primer empleo va a la mala. No funciona hacia el mercado. Una empresa privada no te va a contratar una persona que no necesita. Eso no es cierto. Por eso es que no va a funcionar nunca y no funciona. Una empresa privada no te va a contratar una persona que no necesita. Y yo no estoy de acuerdo que esos forces se vayan por el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano lo pagamos entre todos. Ahora, yo sí creo en la capacidad de los jóvenes, en la capacidad de los jóvenes para generar emprendimiento. Y con eso vengo con otra propuesta, que es la eliminación del anticipo a las mil pymes. Nosotros tenemos un candidato del PLD que después de haber estado en el Congreso, dice que hay que eliminar el anticipo. Y después de habernos escuchado a nosotros aquí. Sí, porque, pero oye, esto lo propusimos hace mucho. Cuando nosotros sabemos que el Estado Dominicano no tiene la capacidad de compensar el flujo de 8 mil millones de pesos mensuales que le represente el anticipo. Y ahora tenemos un PRM que antes pedía la eliminación, ahora dice que no se puede. Pero hay un punto medio. Las mil pymes, oigan este dato, las mil pymes representan menos del 20% del total de recaudación del anticipo. O sea, las mil pymes solo representan 1.600 millones de pesos del 8 mil. Eso significa que ese impuesto no está diseñado para ellas. Pero las mil pymes representan más de 660 mil empleo público. ¿Más de cuánto? Más de 660 mil empleo, disculpen, público no. Más de 660 mil empleos privados se representan a mil pymes. Eso hay que cuidarlo. Claro. Ese es el primer criterio. Segundo criterio. Va en contrasentido con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque nosotros necesitamos que las empresas se quieran formalizar. Pero si tú le metes el anticipo al que se quiere formalizar, no se va a formalizar. Ese siempre ha sido nuestro plan. Esa es la segunda. Viene la tercera. ¿A quién le cuesta más el dinero? Primero, una mil pymes tiene menos alternativas de financiamiento que el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano tiene menos alternativas de financiamiento que muchas grandes empresas de aquí. Entonces, esa es la lógica. ¿A quién le sale más barato el dinero? Si a la mil pymes le sale más caro que al Estado Dominicano, el Estado Dominicano, como es un flujo de caja diferido, puede asumir un préstamo para compensar ese flujo y hacer una emisión. Como las empresas, las mil pymes, no meten ese gasto financiero, producen más, por lo tanto, el Estado luego lo compensa porque ellos pagarán más impuestos sobre la renta. No sé si ese aplantamiento quedó claro. Sí, a mi parte yo lo entendí. Nosotros lo entendemos a la perfección. Habrá que preguntarle al público. Ahora, ahora, hay que preguntarle. Está aplatado. Hay que preguntarle. Mira, un saludo a Gui-Wi, que te está escuchando desde CryptoRey en la 42. Oye, Gui-Wi, a Gui-Wi. Explícale eso a Gui-Wi. Exacto, a Gui-Wi. Gui-Wi, mira. Nosotros como Estado podemos hacer que si tú te formalices, no tengas que darle un dinero al Estado que tú no te has ganado. Otro dato importante es que las empresas, en su mayoría, quiebran por falta de capital de trabajo, más no de rentabilidad. Una empresa te puede durar 20 años sin ser rentable, pero sin flujo de caja, a los 30 días te cierra porque la nómina no espera y la luz tampoco. Entonces, el Estado no puede convertirse en el ejecutor de las MIPIMES. No puede ser él quien termine cerrando las MIPIMES. El Estado tiene que darle una mano a las MIPIMES. ¿Y desde el Congreso eso se haría cómo? Sencillo, a las MIPIMES eliminamos el anticipo. A las MIPIMES, porque es viable. Y el Estado dominicano que haga una emisión de 1.600 millones de pesos pagadero a 12 meses, porque aquí es lo que dice el Estado. Ese dinero ellos lo van a recibir a los 12 meses cuando venga la declaración de impuestos sobre la renta. Ellos tienen una descolocación mensual de 1.600, lo cual es un monto manejable para el Estado. Entonces, ellos pueden hacer una primera emisión de 1.600 con vencimiento a 12 meses. El segundo mes, una emisión de 1.600 con vencimiento a 11 meses. El tercer mes, 1.600 con vencimiento a 10 meses. Y así compensan el flujo de caja. Mira, en la teoría, en la teoría, en la teoría, no, no, porque yo estoy poniendo que Erick le ganó a Omar, le ganó a, ¿cuál es el otro? A Guillermo, bueno, a Bonilla. Le ganó a Omar, le ganó a Faride, y está en el Congreso. La ley es una ley orgánica, por ende tiene que votarse con las dos terceras partes del Congreso. Yo me estoy imaginando a Erick negociando ese anticipo ahí en el Congreso. Dale para allá. Todo es posible, todo es posible. ¿Cómo negociaría él eso con Antonio Marte? Antonio Marte, oye, con Antonio Marte. Con Antonio Marte. No, pero mira, Antonio Marte te apoyaría. Yo que lo conozco de manera personal, te apoyaría. Es su pregunta. Señores, esto es muy fácil. Uno tiene que ir al Congreso a defender los mejores intereses de los dominicanos, y eso va en los mejores intereses de los dominicanos. Se han quedado trancados en las soluciones. Se las estamos planteando. Es posible, es viable. Pero si tampoco les gusta ese camino, yo les presento a otros. Aquí hay un viaje de instituciones que el Estado Dominicano y los ciudadanos no quieren que existan. ¿Cómo cuáles? La Liga Municipal Dominicana se dan más de 2.000 millones de pesos al año. Menciona, menciona. La Liga, ¿cuál más? La Liga Municipal. Sigue, sigue. La Lotería Nacional Dominicana se dan 350 millones de pesos al año. El Instituto Nacional de la Aguja. ¿Y en Aguja? Señores, señores, es en serio que no sobre el dinero hacia nosotros. O sea, no sobre el dinero. Porque si no sobra, déjenme decirle que la clase media está cansada de lo que le quitan. Está cansada la clase media de lo que le quitan. Entonces, por respeto. O sea, usted propone eliminación de instituciones. Claro. Mira, el Instituto Nacional de la Vivienda pudo haber sido una dirección dentro del Ministerio de Obras Públicas. De Obras Públicas. Y nos ramos un ministro. Eso es cierto. Entonces, necesitamos un congreso que cuando el Ejecutivo diga, voy a gastar tanto, usted diga, usted se equivocó. Pero que... Que voy a buscar tanto prestado. Decirle, mira, cuando tú coges un préstamo a 30 años, ¿quién lo va a pagar? Mi papá, que tiene 58, mi hija, que tiene 2 años y 8 meses. A esa que no puede hablar, yo le estoy robando más oportunidades y se la estoy poniendo más difícil. ¿Tú quieres saber qué tantas oportunidades nos han quitado a nosotros? A nosotros, a nosotros cuatro, que estamos en esta cabina. Yo te aseguro a ti que tu abuela, tu abuela y tu abuelo, los tres tenían casa propia. Sí. Nuestra generación no ve eso como algo posible. Con otro nivel de ingresos. No han hecho mucho más pobre en 20 años. Bueno, yo tengo mi reserva con eso. Pero te voy a decir otra. No, que él tiene su casa propia. Ah, bueno, pero un privilegiado. Te voy a decir otra. Oye, te voy a decir... No, no, yo tengo mi reserva con eso. Yo no sé por qué la cámara no te focó en ese momento. Esa cara tuya fue para un teatro. Pero te voy a decir otra. O sea, tú sabes lo que a mí más me duele y volviendo al contrato de Aerodon. Dale. Sabes lo que a mí más me duele en el corazón. No es solo que el contrato es malo. Ahí mismo, ahí mismo. Para que usted se diga. Ya que mencionaste el contrato de Aerodon, entonces tú estarías de acuerdo con que se eliminaran algunas instituciones de aviación, llámese Departamento Aeroportuario, la Junta de Aviación Civil y el IDAC, y se creara un ministerio. O que esas tres direcciones conformaran una y pasaran a cualquier otro ministerio. No tengo capacidad para responder esa pregunta porque no conozco el nivel técnico de esa institución. O sea, no conozco... Es duro el muchacho. Licencia. 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 No, ni licencia. Licencia número 15. Es que uno no puede... Tienes que cuidarte a todos los tigres. Estos tigres están para acabar. ¿Tú te das cuenta? Yo estoy en contra del contrato de Aerodon. ¿Por qué? Porque es un contrato malo y te voy a decir por qué es malo. Gracias a Dios. Cuando tú haces una inversión, hay tres cosas importantes que tú ves. Y las vemos todos. Primero, nivel de riesgo. ¿Es posible que yo pierda mi dinero? Eso es lo primero que uno evalúa. Claro. O sea, todos los dominicanos cuando van a hacer un negocio, lo primero que piensan es ¿Es posible que yo pierda mi dinero? Lo segundo que piensa cada persona es ¿Cuánto tengo que poner? Sí, claro. Y lo tercero es ¿Cuánto me voy a ganar? Ahora vamos al contrato de Aerodon. Y te voy a resumir esas 804 páginas. ¿La leyó usted? Sí, señor. Ah, ok. 804 páginas con unos modelos financieros en inglés diseñados para que el congresista no lo entienda, simplemente lo apruebe, pero no está diseñado para que una persona lo entienda. ¿O José Horacio no lo leyó? No, sí lo leyó. Mira, lo leyó, consultó y lo estudió y desde que salió al otro día me lo compartió. Ah, fue el de Punta Catalina que él no leyó. O sea, para que estemos claros, sí lo leyó y no ha faltado nunca una sesión. No, el de Punta Catalina fue que él dijo que no leyó. Sí, pero vamos a continuar. Mira, yo te voy a resumir el contrato de Aerodon con un ejemplo sencillo que las personas lo entiendan. ¿Cómo que se llama el tipo que tú dijiste? Ui, Ui. Ui, Ui. Oye, para que Ui, 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 Eric. Oye, una casa. Y eso es tu casa. Y tú dices, bueno, yo mi casa la voy a alquilar en 10.000 pesos mensuales. Y tú agarras y buscas un inquilino y la alquila en 10.000 pesos mensuales. Tú vas al banco de reservas. Banco de reservas, dame un préstamo de 100.000 pesos. Yo lo hago de reservas. ¿Y cómo tú vas a pagar? Ah, bueno, mira el banco de reservas. Yo tengo un inquilino que me da 10.000 pesos mensuales. En un año son 120. Prétame 100. Y tú vas a pagar 120. Ah, perfecto. Pone tu casa de garantía Y te dan tu préstamo Hasta ahí una transacción sin problema Si el inquilino no paga Tú tienes que pagar el van reserva O pierde tu casa Eso lo entiende todo Uy uy lo entendió Estoy completamente seguro Uy uy, allá en Barahona, en Ciena Entendieron, bien Ahora vamos al negocio de Aerodón Tu casa Tú me la cedes a mí Y yo voy al van reserva Y cojo un préstamo Y cojo lo mismo cien mil pesos Tengo los cien mil pesos en mi mano Te doy quince a ti Con tu casa de garantía Toma quince Y luego te digo, mira Para que se pueda alquilar Hay que ponerle quince más en remodelación Ok Pero resulta que cuando el inquilino la viva Ya esa remodelación Pierde vida útil Primer problema Te di treinta y ya tengo setenta Y hasta ese momento Yo no he hecho absolutamente nada Ok Pero donde vienen las cláusulas dañinas Si el inquilino no paga Adivina quién es responsable Yolanda El dueño de la casa O sea el estado dominicano El estado dominicano Si ¿Quién es responsable de buscar los inquilinos? El estado dominicano Porque si el estado dominicano no busca a los inquilinos Tiene que pagar el préstamo Si hay un terremoto y se cae una habitación ¿Quién es responsable? El estado dominicano Ok Si hay una invasión entre la terremoto y invade la casa ¿Quién es responsable? El estado dominicano Porque ese contrato resume que todo lo que pueda salir mal El estado dominicano tiene que compensárselo En conclusión eso es como un peaje sombra No Dame terminar Vamos a terminar Dale Si yo me desperté de mal humor Y le digo Estado Recibido el contrato Por culpa mía El estado dominicano Tiene que pagar Todos los compromisos financieros Que yo he asumido Pero si es culpa del estado dominicano Tiene que pagar Todos los compromisos financieros Que yo he asumido Y dame 3 años de rentabilidad Segundo problema Ese dinero que ellos van a gastar Lo gastan como empresa privada Por lo tanto Pasa el control del estado de sobrevaluación No va a licitación O sea No pasa por los controles Que tiene el estado Para garantizar Que quien haga las remodelaciones Y a quien se le pague Le podamos sacar El mayor provecho posible Aunque sea cobrando el estado Pero ahora vamos a Vamos a continuar Somos peores negociando Que la gente de Chile Porque en Chile Ellos nada más Cobran un 20% De lo que se le cobra a los pasajeros Aquí Después de ellos sacar su utilidad Del excedente No quieren dar un 10 Pero si no les va bien Tenemos que pagarle Es un peaje sombra Exactamente Como otro nombre Entonces yo me pregunto Ok No apareció más nadie Estamos urgidos Y queremos renovar el contrato Siete años antes Son la mejor oferta Y luego tú le hablas a ellos Y luego tú le hablas a ellos De subasta O licitación Cuando le faltan siete años Cuál es el miedo De mandar a la licitación El contrato de Aurodón Pero realmente ¿Qué es lo que más tristeza me da? No es solo que un negocio malo Señores Esos negocios malos Con empresas extranjeras Hacen más daño Que un político corrupto De este país Claro Entonces vean eso Porque un político corrupto Se lo robó Mira el caso de la Azul Landa Espérate Un político corrupto Agarró y se lo robó Te hizo una torre Fue y se comió de empanada Se lo bebió en una dicoteca Y ese dinero circula En la economía dominicana Y genera empleo Genera riqueza Genera inversión Pero cuando ese dinero Tú simplemente te lo llevas Del estado dominicano Primero como no lo saquen dólares No sube el dólar No crea inflación No genera desempleo Porque si no tú lo sacaste No circuló No genera desempleo Nos genera miseria Y como nos genera miseria Y nos genera desempleo Lo próximo que nos genera ¿Uno sabe qué? Inseguridad Y aumento de la delincuencia En conclusión ¿Cómo usted considera el contrato Y qué se debe hacer Para resalcir cualquier otro daño? Algo tan fácil Como una subasta Tenemos siete años Para que se venza ¿Cuál es la prisa? ¿Y obligado a hacer ese contrato? No ¿Un contrato parecido? No Eso lo puedo hacer Y tampoco estamos obligados Señores Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes Porque no tenemos que hacer la NASA ¿A quién le cabe Que Luis Abinader Se despertó Un lunes por la mañana Y dijo Dame renovar siete años antes El contrato de Aérodon Alguien se lo llevó Claro Y además Eso tiene más de un año Tengo entendido Que hay manos ocultas Ocultas no Ocultas no Están transparentes Nosotros no sabemos quiénes son Exactamente Pero ocultas no son Pero Luis Abinader Nosotros estamos desinformados Usted dice entonces Que el presidente Es un mañoso No Yo no dije Que el presidente Es un mañoso La verdad es que el presidente La verdad es que no Es un contrato que no negoció el presidente Ahora el equipo designado por el presidente Para negociar ese contrato Hizo una mala negociación El congreso dominicano Presidido por Alfredo Pacheco Que debió tener más prudencia Evidentemente han hecho Una serie de altimañas Para aprobar eso A vapor y a la mala Señores El 9 de noviembre Aprobaron una ley Que modificaba Contras y contrataciones Que decía que la concesión De antes del 2006 Se podía andar de esa manera Entonces No nos conviene No es un buen negocio El congreso No está actuando En defensa De los mejores intereses Del pueblo dominicano Y estamos viendo Un PRM Haciendo lo mismo Que vimos en el PLD Lo mismo En cuanto a esa ley Lo que se establece Es que la ley No es retroactiva Entonces Todo contrato Debajo del 2006 Se puede poner Grado a grado Mírame Como tú Como tú quieras Planteándolo Todo eso Sigue siendo Un mal negocio El congreso Estamos viendo Como usa sus altimañas Estamos viendo Yo te voy a hacer una pregunta Para que no No lo perdamos Lo claro Si tú agarras Los diputados del PLD Y te lo llevas Para el PRM Y agarras Los alcaldes del PLD Y te lo llevas Para el PRM ¿Cuál es la diferencia Entre un partido y otro? Son el mismo partido Son la misma gente Los partidos Igual que Opción Democrática Que por ejemplo Que va aliado Con el PEC Con la fuerza No Es completamente diferente Pero no es lo mismo No Tú te alías con el malo Y tú no te vuelves malo Te voy a explicar algo ¿Cómo es la alianza Exacto? Yo te voy a explicar Lo primero es Que no es una alianza Es un acuerdo electoral Opción Democrática Está trabajando Nuevo nombre ahora Fue una alianza Acuerdo electoral Lo que pasa es que Tú quieres convencer Al televidente No Es que es lo mismo Explica ¿Cómo funciona el método de Hunter? El método de Hunter A mí Eso explica A otra gente Al televidente A mí no Eso le toca a usted A mí no Al televidente Explica Explica ¿Cuál es la alianza El acuerdo electoral? Yo te voy a explicar ¿Un acuerdo electoral Y una alianza es lo mismo? Nosotros No, no es lo mismo Claro que sí Acuerdo y alianza No, no es lo mismo No, no es lo mismo Y te voy a decir Porque no es lo mismo Lo primero es Que nosotros Estamos luchando Para que nuestros candidatos Lleguen a puestos de poder Y puedan llevar Nuestra propuesta No importa con quién Al Estado dominicano Esa es la primera pregunta No importa con quién Lo segundo es Con los buenos y con los malos Dame a terminar No, no Porque es el punto Yo te dije a ti Que yo estaba Para desarmar En este país Hay una cosa Rarísima Antidemocrática Y mala Que se llama El método de Jondo ¿Y cómo funciona El método de Jondo? Señores No gana Por quien ustedes voten La curul del diputado Se la dan Al partido El regidor Se lo dan Al partido Entonces ¿Cuál es el chantaje Que someten A opción democrática? Muy fácil José Horacio Sacó 17 mil votos En la inclusión Número uno Del distrito El segundo más votado Fue Omar Fernández Como con 12 mil Y si José Horacio No hubiera tenido Los 5 mil votos Que sacó Ahora Celeste Los 3 mil votos Que sacó Ahora Celeste Y Pedro Martínez No completaba Los 22 mil votos Para él terminar Siendo diputado Aunque fue el más votado Ese fue el sistema Ese fue el disparate Que nos hicieron Como sociedad Entonces ¿Qué pasa con esto? Que nosotros En opción democrática Tenemos los mejores candidatos Los mejores candidatos Entonces cuando nosotros Vamos solo Un candidato de opción democrática Tiene que agarrar Y sacar 17 mil votos ¿Y cuál es el chantaje Que nos juegan a nosotros? Si te vas solo Tenemos que jugar 17 mil votos Sin embargo Los otros partidos Con 6 mil 7 mil votos 5 mil votos Sacan un diputado ¿Qué hicimos nosotros? Esas son las reglas de juego Bueno En Santiago Como tenemos los mejores candidatos Y como los candidatos De opción democrática Vamos a sacar más Los candidatos del PLD Mis candidatos Ya no tienen que buscar 17 mil votos Ahora con 8 mil Ganando al candidato del PLD La corul Viene para casa De opción democrática Y no cedemos en el chantaje De que ahí se lo No tenemos nada en común Estamos trabajando Para quitarle Todos los espacios Del PLD Todos los espacios De la fuerza del pueblo Y todos los espacios Del PRM Y adivina por qué Ok En Santiago Ellos son buenos Y aquí son malos No aquí Gracias 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 En Santiago no Porque pueden solos Aquí si son malos Dele 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 Opción democrática No fue necesario Por eso Porque allá no lo necesitan Y aquí si O sea allá son buenos Y aquí son malos La verdad es que al revés No Ah no Aquí son malos Aquí son malos Aquí son buenos Y ellos son malos Porque no lo necesitan Es el cálculo electoral Pero nosotros no tenemos Nada en común Señores Señores Nosotros tenemos Nuestra candidatura presidencial Nosotros tenemos Nuestra candidatura senador O sea Nuestra esencia como partido Está completamente intacta Y lo que hace diferente A los candidatos De opción democrática Es su trabajo Y lo vemos En el de José Horacio Lo vemos En el de Mario Sosa Pero te voy a decir algo más Que Espérate Esto te voy a decir otra cosa Que esto es lo que molesta Porque la verdad Opción democrática Tiene a los mejores candidatos Lo sabemos nosotros Y lo saben los contrincantes De los otros partidos Adivinen Que nosotros vamos a ver Los próximos seis meses ¿Sabes cómo vamos a ver Los próximos seis meses? Como los contrincantes Del PLD La Fuerza del Pueblo Y el PRM Hacen todo lo posible Por no verse en un debate Con un candidato De opción democrática Porque ellos saben Cómo va a terminar eso Eso es lo que vamos a ver Estos próximos seis meses Y no Y está abierto Mírame Samuel Bonilla Te lo aseguro Desde cualquier candidato Que vaya con él Estamos promoviendo Una ley que obliga A los presidentes A debate presidencial O sea Los candidatos Tienen que haber debate El ciudadano Tiene que saber Por qué están votando Nosotros tenemos que Dejar De tener representantes De la secreta Que uno no sabe Ni en qué creen Ni qué piensan Ni qué llevan Al Congreso Y eso Es lo que nosotros Promovemos Bueno Nosotros aquí Siempre le hemos dado La razón A que Lo que es opción democrática En qué país posible No deben un check No, no, no No, no A nivel A nivel de candidato Y de debate Ahora Hay una pregunta Que yo estoy esperando Que Michael la haga No, Michael No, Michael 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 Sí, sí La hago yo por usted Sí, por favor Mira Está bien Hemos visto por ahí Sabemos que usted Tiene mucha Hemos visto mucha capacidad De usted en el tema financiero De José Horacio Digamos que en el tema De derechos humanos Aquí tuvimos a Stephanie Que es muy buena En políticas públicas Tuvimos también a Nicole Nicole Pichardo Que también es Saludos querida Es muy buena En temas de derechos De derechos humanos Y cuidado Y nosotros le preguntamos Nosotros le preguntamos Lo siguiente Hay unas encuestas Por ahí Que le dan 56 A Omal La que menos le da Le da cuánto 49 49 O sea Por encima de todo el mundo ¿Cuál es su proyección De voto En el Distrito Nacional Y cómo se compone Esa estructura Para salir a buscar Ese voto De Wui Wui Y de los pop Y de Bellavista Lo primero que te voy a decir De esas encuestas Es que José Horacio Ni siquiera marcaba En las encuestas Tres meses antes De las elecciones Dos meses antes De las elecciones No marcaba Cero Y fue el más votado Y fue el más votado Opción Democrática Está haciendo el trabajo Está haciendo el trabajo Se está reuniendo Está llevando Las mejores propuestas En las redes sociales Estamos muy fuertes Y tenemos integraciones Comunitarias Sobre todo ahora En Navidad De Están boroneando Están boroneando No Nosotros no tenemos Está llevando la canasta Nosotros no Nosotros no O sea El que piensa que Ese voto De ese boroneo O ese boroneo Se lo dejamos A los partidos grandes Es más Yo estoy trabajando Duro Duro Porque una de nuestras Principales propuestas Es la eliminación Del barrilito Y del cofrecito En el congreso Eso es ilegítimo Eso va con la miseria De la gente No tenemos que fortalecer Las instituciones O sea La gente no tiene que Depender del favor De un diputado O un senador Para la medicina Eso tiene que estar Garantizado En un buen sistema De salud Por ejemplo Y no es la labor Legislativa Señora Aquí se gastaron Como 200 millones De pesos En regalo de madre Y es de verdad Que a nosotros No sobra el dinero En este país O sea Es un irrespeto A los contribuyentes Voy a resumir No a los contribuyentes Es un irrespeto A la clase media Que son quienes Cargan la mayor parte De la tributación En República Dominicana Entonces nosotros Tenemos que respetar El dinero de los otros No está para eso El dinero De los contribuyentes No está para el boroneo 15 dirigentes suyos En la ¿Cuántas zonas Tiene el distrito? 39 en la En la 1 39 en la 1 No, no En la 1 Tercera barrio O sectores No, no, no Sectores 36 en la 1 Yo creo que son 36 también En la 2 En la 3 Que yo no tengo el dato Es que en la 3 No vuelve La 3 es muy grande La 3 es muy grande Pero es como 50 ¿Verdad? Casi 90 sectores Háblenos de su estructura Política En esos barrios Algunos dirigentes Que usted nos pueda mencionar Que van a ser Posible Esa candidatura Ese porcentaje Que usted debe decirnos Que usted cree que va a sacar ¿De qué demarcación Tú lo quieres? No Del distrito nacional No, porque te lo puedo dar Por demarcación No, no Usted agarra por donde usted Dale de la 3 Dale de la 3 Nidia Guzmán Felipe Gavilán Ronald Holguín Brady Santana Marco Pereira Luis Alfonso Alberto Pujals Esos son los primeros De las inclusión Entre esos son los 8 Que me llegan a la mente Sí Pero siga Siga ahí 2, 1 De la 1 ¿No? Porque eso O sea Yo tengo empezado A dar los nombres Bueno De la 1 Joel Reyes José Lazo Rodríguez Estefan Encarnación Que es de la 1 Y de la 2 Samuel Bonilla Que es de la 1 Y de la 2 Minú Saludo para Minú Mauricio Esa es la líder Porfirio Rodríguez Sí, no la menciona Hay problema De Plata Central José Dishmay Joel Reyes Dos Vamos para dos Hermano Y una pregunta Antes de todo Yo te voy a decir una pregunta Eso es como yo te diga A ti dime 15 personas Que te lleguen a OSA Te quería Vuelvo y te repito No, no, no No me entré en ese tema nuevamente Pero una pregunta Antes de tú asumir La candidatura a senador ¿Qué tú estabas haciendo Dentro de Acción Democrática? Yo era el secretario Nacional de Finanza Y ahora No estás en finanzas Sino concentrado solamente En la senadora Los candidatos toman licencia De la función ejecutiva Comprendo Comprendo Entonces una pregunta ¿Cuál fue el método De escogencia Para que tú seas El sustituto de FIAYO? Y también me gustaría saber En este mismo intervalo ¿Cómo quedó FIAYO Y si tú le apoyarías El tema de la candidatura independiente? Bueno, lo primero Que un saludo a mi hermano Alberto FIAYO Para que tú sepas Alberto y yo somos muy buenos amigos Jugamos ajedrez juntos Le tengo mucha estima Siento que es una persona brillante Y cualquier proyecto Que él emprenda Yo lo apoyaría Porque él es muy bueno O sea Yo siento que él le sube El nivel Al debate político Nosotros necesitamos Que más personas Como él se involucren En la política Para subirle el nivel Al debate Porque él y yo Podemos tener Diferencias Ideológicas Lo que es normal O sea Eso es normal Diferencias de opiniones Pero Su talento No queda en cuestión Perfecto ¿Y cuál es tu posición Respecto a la candidatura independiente? Bienvenida sea Bienvenida sea Es más Una cosa que yo quisiera ver En mi país es Que ningún partido Que coja fondos públicos Pueda ser primaria cerrada O sea ¿Qué nos dice Nuestro sistema electoral? Que nosotros somos Lo suficientemente buenos Para con nuestros impuestos Financiar los partidos Pero Nosotros no podemos participar ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes Ser candidato presidencial Por ejemplo De la fuerza del pueblo? Claro ¿Por qué tú no puedes? Si es un partido Que se financia Con fondos públicos Entonces ¿Cuál es el tranque? O sea ¿Cuál es la temática Que tiene la ciudad dominicana Para quitarle fuerza Al votante? ¿Tú sabes qué? Oye ¿Cómo es lo que hacen? Tú votas por quien tú quieres Pero los partidos Eligen por quien tú puedes votar ¿Qué seguridad? Una pregunta Para Ya ir cerrando ¿Qué O sea ¿Qué seguridad Tú le das O tienen los Votantes Del Distrito Nacional Cuando tú hablaste Del barrilito Que se quite el barrilito ¿Qué seguridad tienen De que tú De llegar a senador Del distrito Eso se quitaría Y ahí mismo Háblame de la política A nivel nacional Y de los números De tu candidata presidencial A nivel nacional Ok Que tú me das un numerito Y eso Que tú eres el hombre De los números Pero tú no me has dicho ¿Cuánto tú vas a sacar? Porque todavía no dijo Cómo fue que lo eligieron No Viene la primera Roberto Lo primero Lo primero es Que tú me haces una pregunta Como ¿Qué seguridad tienen? Mira Todos los candidatos Que fueron apoyados Por opción democrática Hoy no reciben el barrilito José Horacio Rodríguez No lo recibe Antonio De la provincia Santo Domingo No lo recibe Eduardo Estrella No lo recibe Y Faride Que en el 20 Recibió nuestro apoyo No lo recibe O sea Que hemos sido coherentes Y lo hemos cumplido Eso es lo primero Virginia En la encuesta Que yo vi Tenía un 8% Y la hizo El Antinoti Y tenía un 8% A nivel nacional ¿Qué tú me preguntaste? Ahora ¿Tú no confías En la encuesta Del Antinoti? Yo confío En la encuesta Del Antinoti Tiene un 8% Ese le cuenta Que yo manejo Ese le cuenta Que yo manejo O sea Tiene un 8% Claro Tiene un 8% ¿Y cuál es Tu otra pregunta? 8% Y adivina Déjame decir yo Ese número 8% De 6 millones Más o menos Van a votar Van a votar 5 millones Y adivina ¿Por qué no es Más ¿Por qué no es más De un 8% Ahora mismo? ¿Tú quieres saber Decir? Pero como tú Te cargas De matar Los partiditos Ahora Para que tú veas Para que tú veas Para que tú veas Que nosotros Nosotros somos solidarios Te permitimos la inscripción En el partido Con mis condiciones En estas navidades Con mis condiciones Regálate Un buen partido Cuidado Igual que Míctor Morrison Igual que Míctor Morrison Regálate en esta navidad Hola Soy Míctor Morrison Incríbete Una última pregunta ¿Qué tú tienes Para el país? ¿Cuáles son tus deseos? Tus últimas palabras No, Eric Espérate No te vayas Dime el número ¿Cuánto voto Textualmente Voto? Tú entiendes Que tú sacarías En el Distrito Nacional Dame un número Tangible Dime que sea 10 Hoy por hoy Mírame Es que es una pregunta Tan abierta Yo lo único que sé Es que voy a ganar Uno más Que mi contrincante ¿Cómo hizo tu debate? Y te voy a decir algo Dale Y te lo repito Lo bueno que él se ríe Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a ver Por estos 6 meses Como los candidatos Del PRM La Fuerza del Pueblo Y el PLD Hacen todo Por no verse En un debate Con un candidato ¿Y por qué te lo dices En estos 6 meses? No, porque eso es lo que dura La campaña No, porque Espérate Entonces, esa va a ser la jugada Todo para no verse En un debate Con un candidato Pero espérate Pero espérate Yo te paso una pregunta A ti ahora mismo Por ejemplo Enero Hay un debate programado Pero pa' qué está En un medio de televisión Febrero Hay un debate programado Pero espérate Porque tú estás diciendo Tú estás diciendo Que le van a correr Como el diablo a la carretera Es como que están ya programados Enfrentados Mírame Yo estoy disponible Para cualquier candidato Al Congreso Tú te vas a salvar Podemos subir el di 30 Pues si no estuvieramos peleando Y por eso Unas últimas palabras Para tu público, Eric Señores, gracias por este Agradable rato En verdad fue Te tratamos bien Que el matatato